Tengo aquí en la sala de espera a Isaías Rojas, que le pedí que por favor se incorporara con nosotros en la tertulia y no podía hacerlo hasta ahora. Y le acabo de dar paso aquí a la tertulia. Buenas, Isaías. Hola, muy buen día. ¿Cómo estáis? Muy bien. Isaías Rojas es astrofísico de formación y se dedica a la enseñanza y divulgación. En estos momentos, bueno, yo lo conocí, tuve la suerte de conocerlo en Génova, en Italia, cuando estuvimos estudiando juntos en la Universidad de Génova. Y nada, tuve la suerte de conocerlo ahí en Italia, me impartía clases de astronomía. Y nada, Isaías, si quieres comentarnos tú algo. Tú ahora mismo estás en Chile, ¿verdad? Y has ido hace poco al desierto Atacama a ver, por ejemplo, el cometa Leonard. Bueno, claro, sí, estoy en Chile porque soy chileno. Ya se notará, imagino, en mi acento. Soy chileno y vivo en Chile. Entonces, claro, estoy en Chile y efectivamente estuve observando el cometa Leonard hace muy poco, hace un par de semanas. Alcanzó el perihelio el 3 de enero, es decir, cuando el cometa se acerca a lo máximo al Sol. Y estuve un par de días antes del perihelio en el desierto de Atacama, que me escapé con mis prismáticos y un amigo y una cámara a observar el cometa. Porque desde la ciudad es prácticamente imposible o era muy difícil de observar debido a la contaminación lumínica. De lo cual también podemos conversar en algún momento. Y Isaías, disculpa, ¿este cometa qué periodo tiene de rotación? ¿Cuántos años? No tiene periodo, es un cometa que pasa solo una vez por el Sistema Solar. ¿Ah? O sea, que es un evento único, o sea, que no se lo voy a repetir nunca más. Claro, no todos los cometas tienen órbitas cerradas o órbitas lípticas. Hay muchos cometas que tienen órbitas abiertas y estas órbitas pueden ser o una parábola o una hipérbola, dependiendo de la energía que tengan. Esta era, tenía una parábola hiperbólica, ¿no? Según he podido... Claro, en este caso déjame verificar. Pero Isaías, tanto si es una parábola como si es una hipérbola... Sí, eso es lo que significa... Quiero decir, no, quiero decir que tanto si fuera parabólico o si fuera hipérbólico, es un evento único en este caso. Así es, así es. Pero no es el único caso, no es el único caso de hecho. De hecho, el año pasado, si no me recuerdo mal, o el antes pasado, pasó un objeto que venía desde fuera del Sistema Solar. Y algunos incluso propusieron de que podía ser una nave, una nave extraterrestre. Ah, bueno, hablas de Oumuamua. Oumuamua, exactamente. Exactamente. Entonces, bueno, en ese caso también teníamos un objeto que tenía una trayectoria abierta. Son objetos que pasan por única vez y luego salen del Sistema Solar y siguen viajando por el espacio hasta que se encuentren con alguna otra estrella en su camino. Vale, pero yo diría que el perihelio era un lugar geométrico perteneciente a la elipse, ¿no? No, 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 no necesariamente. El perihelio se define como la mínima distancia que alcanza un objeto cuando se acerca a otro. Estamos hablando siempre de objetos de tamaño al menos planetario. O sea, Oumuamua se quedó, el perihelio se quedó muy lejos. Claro, en este caso se llama perihelio porque está referido al Sol, ¿no? Si no, se le llama periastro, periastro para un objeto genérico. Bueno, el caso del perihelio es para el Sol. Y, claro, los planetas que tienen órbita elíptica se acercan, tienen una distancia mínima y ese es su perihelio, pero también lo tienen los objetos que tienen trayectoria abierta. Claro, 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 claro. Qué interesante, no desconocía, no desconocía que era para todas las curvas, ¿no? De alguna manera. Sí, como te decía, esto se generaliza porque después cuando uno estudia objetos, por ejemplo, planetas que orbitan en torno de otras estrellas o estrellas que orbitan y están ligadas gravitacionalmente, también tienen acercamiento y alejamientos en sus movimientos. Entonces, por ejemplo, para un sistema binario de estrella, uno habla del periastro, que es cuando tiene la mínima distancia también. Fíjate. Que es la misma idea en el fondo, pero con una palabra... Claro, claro, sí, sí. Y que el cometa tenga una trayectoria hiperbólica que tiene que ver con la velocidad, que tiene una velocidad para poder escapar de la atracción gravitatoria, a lo mejor de... O esto que he leído yo no tiene nada que ver, o no. No, sí, está relacionado. Lo que pasa es que la forma de la trayectoria está relacionada con la energía que tiene el objeto. O sea, cuando uno aplica las ecuaciones y obtiene la ecuación de la trayectoria, que se llama, la forma de la trayectoria depende de un parámetro que es la energía. Y entonces, dependiendo de la energía, va a ser la forma de la curva que tenga. Y si no recuerdo mal, porque esto no lo tengo hace ya un tiempo que no hago este tipo de cosas, si no recuerdo mal, la hiperbólica ocurre cuando la energía es mayor. Sí, eso es para verificar, pero lo que sí es seguro es que la forma de la trayectoria depende de la energía. Y la energía para un objeto que está ligado gravitacionalmente son típicamente de dos tipos, la gravitacional y la cinética. Y la cinética está relacionada con la velocidad que tú mencionas. Así que sí, finalmente están vinculadas las cosas. En el caso de Oumuamua, aparentemente, o sea, yo tenía apuntado que quiere como un objeto interestelar que difiere, un objeto interestelar en realidad que no se ha demostrado que exista todavía ninguno, pero que se supone que los hay, ¿no? O sea, los objetos interestelares... O sea, tú puedes construir la trayectoria. Esto es algo que ya se puede hacer desde hace un par de siglos. De hecho, si no recuerdo mal, fue Gauss el primero que permitió hacer cálculos de trayectorias. Y entonces, cuando tú reconstruyes la trayectoria a partir de las observaciones, puedes saber desde dónde viene el objeto. Y además por su velocidad. Porque si tú sueltas un objeto, lo dejas caer sobre la propia gravedad, tú sabes cuál es la velocidad que puede alcanzar ese objeto, ¿no? Y si trae una velocidad mayor, significa que viene desde fuera, en el caso del sistema solar, ¿no? Viene ya con una velocidad inicial diferente que si tú dejas caer un objeto, por ejemplo, de la nube de Oort, que es esta zona exterior de donde provienen la mayoría de los cometas que nosotros observamos. Entonces, eso se puede decir. Nadie puede decir yo observé este cometa estando fuera del sistema solar. Eso es imposible. Pero sí, matemáticamente, tú puedes probar de que de acuerdo a los parámetros orbitales, las velocidades, es un objeto que proviene desde fuera del sistema solar. Eso sí se puede... Sí se puede decir con una certeza bastante alta. O sea que tú dices, mira, para la probabilidad de que este objeto no provenga fuera del sistema solar con esta velocidad que trae, esta trayectoria, es prácticamente nula. Porque además tú sabes por dónde ha pasado ese cometo una vez que reconstruyes la trayectoria. Y sabes si puede ser acelerado por algún otro objeto, como por ejemplo lo que se llama la asistencia gravitacional, que es cuando un objeto pasa cerca de otro mayor y le roba un poco de energía y acelera, ¿no? Que es lo que se usa para lanzar las naves espaciales. Que finalmente es transferencia de momentum. Los objetos pasan cerca, por ejemplo, una nave espacial pasa cerca de Júpiter y en ese proceso que pasa cerca de Júpiter, Júpiter le da un empujón, se llama un empujón gravitacional. Se llama, en realidad, el nombre técnico es asistencia gravitacional. Y es nada más que transferencia de momentum. Entonces, si es que tú reconstruyes la trayectoria de ese objeto, sabes es que ha pasado cerca de un objeto como Júpiter, por ejemplo. Y puedes también decir, bueno, no hay nada que lo haya acelerado al punto de la velocidad que lleva. Yo estaba pensando en todos estos astros que están fuera del sistema solar, que están fuera de las otras estrellas, que no están sometidos a la atracción gravitatoria ni que picotan alrededor de un astro. ¿Hay mucha cantidad de esos objetos? ¿No se conoce? ¿Tenemos algún tipo de dato? Sí, sí los hay, sí los hay, pero no de los objetos, o sea, hay, de lo que más hay son de objetos como los asteroides, porque esos están en la zona interior del sistema solar, es decir... Claro, pero esos sí que orbitan alrededor del Sol. Claro, claro, y de esos hay bastantes mapeos, pero no están descubiertos todos. De hecho, ha sido bastante famosa en estas últimas semanas la película No mire hacia arriba, ¿no? que justamente habla de estos temas y, bueno, es una sátira, se burla un poco de esto, de la estupidez humana respecto de temas tan importantes, porque podría descubrirse perfectamente, como la película no muestra, un objeto que venga a estrellarse a la Tierra y descubrirse con seis, ocho meses de anticipación. Es decir, nadie nos puede asegurar de que el próximo año nada va a impactar a la Tierra, ¿no? Lo que sí uno puede calcular la probabilidad de que eso ocurra porque hay evidencia de con qué frecuencia más o menos ocurre, pero nada más. En realidad, el cometa Leonard, por ejemplo, se descubrió justo hace un año, más o menos. Fue hace un año cuando se divisó y me parece un muy poco espacio de tiempo, en realidad, como para querer tomar medidas en caso de que fuera con una trayectoria a impactar contra la Tierra, ¿no? O me imagino que los potenciales que pueden impactar sí que están más vigilados porque la trayectoria, no lo sé, no lo sé. Sí, bueno, la película, ya que recordé la película y que además se ha hecho bastante comentario de ella, en ese aspecto es bastante realista. Tú no tienes forma de identificar un cometa con más de un año de anticipación porque son objetos que se vuelven brillantes en la medida que se acercan al Sol y estos objetos se observan a través de telescopios y para ser vistos a través de telescopios tienen que brillar. Si no brillan, no se ven por el telescopio. Son objetos pequeños en general y se vuelven grandes cuando se acercan al Sol producto de que parte de ese material empiece a separarse de la superficie y forman la cola, la coma, esto. Dime, perdón. No, perdón, disculpa. No, quería preguntarte si realmente estos objetos que están por el sistema solar, ¿qué temperaturas tienen en relación al espacio que se rodea? Es decir, ¿hay alguna manera de detectarlos mapeando las temperaturas? Sí. O también se difumin, o sea, están a temperatura del CMB, el Cosmic Wave Background este que... No, 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 eso es una temperatura muy baja. Mira, la verdad es que definir temperaturas para un objeto que está en el espacio no es tan fácil porque la parte de este objeto que está iluminada por el Sol está a una temperatura diferente que la parte que está en sombra. Sí, sí, sí. Entonces, definir una temperatura de este objeto es difícil, pero ciertamente el espacio también es difícil definir cuál es la temperatura del espacio porque la temperatura se define como, desde el punto de vista bien técnico, como la energía cinética promedio de las partículas y en el espacio hay muy pocas partículas. Entonces, el concepto de temperatura deja de tener sentido en el contexto en el cual nosotros lo conocemos. Claro, pero eso, por ahí va mi pregunta de alguna manera, es decir, ¿conocemos cuántas partículas hay fuera? Es decir, hay muchas partículas, no las hay, es decir, entre las estrellas y otra estrella y otra estrella que es espacio vacío en su mayoría. Depende de la región del espacio donde estás. Si estás en el espacio interplanetario o en el espacio interestelar hay una cantidad de átomos por metro cúbico. No recuerdo yo ese número en este momento, o sea, si tú me preguntas ese dato no lo recuerdo. Debería recordarlo pero tengo mala memoria con estos datos pero será algo así en el espacio como un átomo por metro cúbico o algo así. Y en el espacio interplanetario la densidad de partículas es mayor porque el mismo Sol por una parte está emitiendo partículas y por otra los objetos que están en el sistema solar van soltando partículas. En la misma Tierra los gases de la atmósfera están yendo al espacio. El cometa va dejando una cola de hecho los cometas tienen dos colas y cuando la Tierra atraviesa la cola de un cometa se ven las lluvias de meteoritos perdón, las lluvias de estrellas que son tan famosas en algunas épocas del año. Sí. Bueno, se dice de hecho que nuestras terrazas están llenas de polvo de cometas y de otra serie de... Se piensa que el origen de la vida en la Tierra puede estar relacionado justamente con moléculas orgánicas que pueden haber llegado a través de meteoritos y cometas. El agua de la Tierra en algún momento se ha propuesto de que llegó a través de cometas que se estrellaban en la Tierra temprana pero la verdad que es difícil probar eso sobre todo porque las razones isotópicas voy a de repente decir algunos términos técnicos pero uno puede estudiar por ejemplo el agua de los cometas y ver hay marcas para identificar si esa agua se parece al agua de la Tierra que son marcas isotópicas y la verdad que no está tan claro que eso sea así como se supuso hasta no hace mucho tiempo que el agua podía haber llegado a través de los cometas el agua que puebla la superficie de la Tierra me refiero sí pero esa teoría además está en entredicho también ahora precisamente sí claro justamente es lo que estoy mencionando de que ahora se tiene información más precisa del agua de los cometas y de hecho se ha porque se han mandado misiones a cometas no sé si ustedes recordarán Rosetta hace un par de años solamente y entonces hay información de cometas pero los cometas no tienen por qué todos tener las mismas características porque pueden provenir de lugares diferentes del sistema solar además los cometas que tienen trayectorias cercanas al sol van eliminando parte de su masa la van lanzando al espacio entonces va cambiando con el tiempo su composición o su concentración de agua en este caso de hecho había la última teoría que había escuchado sobre este tema era que podía ser que que viniera que es un muy paradójico y no difícil de entender que desde el propio sol que del propio sol se escaparan partículas de de hidrógeno o sea bueno el sol es fuente de protones el sol es fuente de protones nosotros el sol bombardea con muchos tipos de partículas y un protón es ya un átomo de hidrógeno ionizado aunque no aunque no lo parezca pero un protón es un núcleo de un de un de un átomo de hidrógeno pero pero el punto es que se deben formar las moléculas y las moléculas son bastante abundantes el agua es una molécula bastante abundante incluso en el espacio interestelar en las nebulosas uno en las nubes moleculares uno logra identificar los espectromoléculas moléculas de agua pero en el caso del sol el sol por las temperaturas que tiene la atmósfera del sol la molécula de agua no tiene posibilidad de existir hay estrellas frías que si tienen moléculas en su atmósfera pero no es el caso del sol hasta donde yo recuerdo por ejemplo en las estrellas más frías uno identifica óxido titanio y otro tipo de moléculas en los espectros los espectros son como las huellas digitales que uno que uno obtiene de la estrella a través de ciertos instrumentos que se llaman los espectrógrafos sí bueno yo lo tengo aquí delante lo que me refería era que los asteroides esto lo estoy leyendo literalmente los asteroides que colisionaron contra nuestro planeta en los inicios del sistema solar trajeron agua a la tierra proveniente del sol a través de las partículas con iones de hidrógeno que viajaron con el viento solar eso eso es como bueno claro eso es discutible porque finalmente se tiene que formar la molécula el hidrógeno se tiene que asociar con dos átomos de oxígeno perdón no perdón es al revés son dos átomos de hidrógeno por un oxígeno y el oxígeno tiene que salir de algún lugar y claro en el caso de las superficies de los granos de polvo que hay en el espacio interplanetario o incluso en los meteoritos pueden ocurrir reacciones químicas eso es algo bien conocido pero de ahí a afirmar de que el agua viene desde esa reacción es bien difícil de probar o sea uno puede generar modelos que intenten explicar cómo se consigue el agua pero de ahí a que eso haya ocurrido como uno lo supone hay una brecha bien importante vale pues nada Andrés tú quieres comentar algo más de bueno qué tal por cómo lo viste Isaías el cometa lo pudiste ver bien sí en el el desierto de Atacama tiene tiene unas particularidades respecto de la transparencia y la estabilidad del cielo la verdad que lo que uno logra ver a simple vista el cometa yo lo lograba ver a simple vista muy muy débil porque estaba lo observamos el 31 de diciembre y el primero de enero en la noche y y se lograba ver como una mancha muy difusa en el cielo a simple vista desde la ciudad era imposible de ver luego con unos prismáticos y con una cámara ya ya se veía bastante bien se lograba observar ahora yo he visto cometas a simple vista espectaculares en su momento mucho más espectaculares que lo que fue este cometa pero sin duda fue el cometa más brillante del año 2021 así que no deja de ser de ser un fenómeno que fue observable también del hemisferio norte lo que pasa es que como se va moviendo el cometa se va moviendo por el cielo llega algunos momentos en los cuales es más óptimo verlo desde un hemisferio o de otro y la última etapa de acercamiento hacia el sol dejó de ser visible en el hemisferio norte y claro mis amigos de España Italia estaban muy tristes por eso pero nosotros muy felices porque podemos empezar a verlo desde el atardecer aquí en las latitudes del sur muy bien que no 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 Gracias.